En realidad, como bien decís vos, todavía es un proyecto que fue anunciado desde el Gobierno Nacional y que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Por lo tanto, los puntos todos hay que tomarlos, digamos, entre comillas y esperando a ver cómo va a salir del Congreso, si se le va a cambiar algo. En cuanto a las mayorías, no creo que haya mayores problemas, porque primero que hay mayorías para aprobarlo, y segundo que la moratoria en general es un tema, como pasó en diciembre, que nunca genera mayores problemas para ser aprobado entre todos los diputados y los senadores de los distintos partidos. O sea que se espera que tenga un trámite bastante exprés, digamos, y que sea aprobado bastante rápido. En cuanto a quienes alcanza, bueno, ahora está finalizando en estos días una moratoria que se había aprobado en el 2019, que vencía en principio del 31 de mayo y que ahora por este tema del aislamiento y demás, se había prorrogado hasta el 30 de junio, que había tenido puntos muy interesantes, pero bueno, que tomaba deudas que se habían devengado hasta el 30 de noviembre o que había que pagar hasta el 30 de noviembre del 2019. Por lo tanto, todo este periodo posterior y que fue muy complejo justamente por la cuarentena, por el aislamiento, por lo que implicó para la actividad económica, estaba fuera de la cuarentena, perdón, fuera de la moratoria. Entonces, justamente lo que implicó es que un montón de gente que a lo mejor venía pagando o que estaba regularizada o que se había acomodado con esta moratoria, volvió a desacomodarse con toda esta situación, porque aún teniendo buena voluntad, con el cimbronazo económico que significó la cuarentena, el aislamiento, no poder trabajar o hacerlo a medias, obviamente muchísima gente se atrasó. Entonces, esta moratoria, que vale aclarar, es una moratoria justamente porque es por ley, no es un plan de facilidades de pago como muchas veces salen, que se hacen directamente por AFIP o por decretos y demás. Además, una moratoria es una ley porque implica el perdón de intereses, o sea, cosa que un plan de facilidades de pago no puede hacer. Un plan de facilidades de pago, que es lo que normalmente hay, te hace eso, te hace pagar en cuotas de deuda existente, pero no te puede perdonar intereses o condonar multas y demás. Una moratoria, como es por ley, sí lo puede hacer. Entonces, se espera, o el proyecto trata de esto justamente, del perdón de intereses, básicamente, en muchas cuestiones, y de multas, de la condonación, de incluir a todo el universo de empresas, por eso se habla de una moratoria amplia, no solo a las pymes, sino como fue la moratoria anterior, sino a todo tipo de empresas, bueno, monotributistas, autónomos y demás. Se habla de todos los componentes que puede tener de deuda, digamos, alguien que tiene una actividad económica, impositivos, tributarios, previsionales, como por ejemplo autónomos y demás. Un plan de pagos en teoría de 120 cuotas, también, como fue el caso máximo de la moratoria que ahora terminó, para las empresas, para las pymes, y de 96 cuotas para las grandes empresas. En el caso de lo tributario, en el caso de lo previsional, la mitad, 60 cuotas para las pymes, los monotributistas, los responsables inscriptos y demás, y 48 cuotas para el caso de las grandes empresas. Y después, bueno, incluir deudas hasta el 31 de mayo. Es decir, que todas las deudas generadas y devengadas hasta el 31 de mayo del 2020, se puedan incluir ahí. Y en principio estaría vigente, si sale dentro de los plazos medianamente rápidos como se espera, y si no le hacen cambios al proyecto de ley en el Congreso, estaría vigente hasta el 31 de octubre. Y empezarían a vencer las cuotas en noviembre. Estamos hablando de un proyecto muy importante, porque teniendo en cuenta el contexto económico que estamos atravesando, como mencionabas anteriormente, la cantidad de deudas que han contraído empresas y pymes en estos últimos meses, hablar de 120 cuotas, de 90 cuotas, de 60 cuotas y del perdón de intereses es algo muy importante para estas industrias que se ven en un apriete económico bastante interesante en estos últimos meses. Sí, es una manera... A ver, las moratorias siempre generan mucho debate de tipo ético, porque mucha gente plantea, claro, yo cumplo todo el tiempo y entonces yo, que soy un contribuyente cumplidor, no tengo ningún beneficio y aquel que no paga, después, bueno, se acoge una moratoria y se le perdona todo. Pero ese cuestionamiento ético yo creo que en esta circunstancia no existe, digamos. Puede haber un cuestionamiento ético de ese tipo en una moratoria normal. Ahora, en estas circunstancias del país y del mundo, digamos, donde justamente esta pandemia significó un cimbronazo para todo el mundo, no sólo en lo que es salud y en todas las repercusiones que tuvo, sino estrictamente en esto económico. Incluso buenos pagadores se han visto en muchos problemas para poder pagar, para poder pagar las cargas sociales de los empleados, para poder hacer frente a los distintos impuestos. Tengamos en cuenta que hubo algunos tipos de ayudas, pero en realidad todos los impuestos nacionales no fueron prorrogados, salvo el caso del impuesto a las ganancias que se prorrogó un mes y medio el vencimiento y el pago para las personas físicas, no para las sociedades. En lo demás siguió venciendo siempre cuando vencía, el monotributo vencía el mismo día, todos los impuestos vencían el mismo día, el IVA vencía el mismo día, las cargas sociales en algunos casos hubo algunas prórrogas, pero pequeñas, si no, siguieron venciendo. Entonces, se hizo muy complicado y todavía se le hace a muchas empresas muy complicado, a pesar de que se ha recuperado una cierta normalidad en algunas cosas, todavía quedan muchos rubros que no están trabajando o que, bueno, están trabajando a media máquina por todo lo que esto implica. Los últimos datos que se presentaron del INDEC marcan caídas muy fuertes en la actividad económica, como hacía muchos años que no se veían. Entonces, bueno, en este contexto yo creo que nadie puede discutir la importancia y la utilidad de esta herramienta de, bueno, como decías bien vos, poder pagar en muchas cuotas las deudas que se contrajeron y, bueno, con el perdón por ahí o la condonación de los intereses, donde, bueno, el contribuyente en definitiva lo que va a pagar en todo caso son los intereses del financiamiento por estar pagando en cuotas la deuda, pero no los intereses compensatorios o los punitorios o multas y demás por no haber podido cumplir en tiempo y forma. También tengamos en cuenta que los estudios contables estaban cerrados, entonces muchos contribuyentes no se les podían presentar, salvo aquellos estudios que podíamos trabajar mucho desde nuestra casa, muchas veces los contadores tampoco les podían presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas, entonces se generó como una bola de nieve con multas, con intereses, con un montón de cuestiones, que, bueno, esta moratoria creo que sería una herramienta muy importante para poder ayudar a solucionar.